Hola, hola, buenas tardes, hola amiguitos Qué rico verlos, mira rápidamente Jerónimo, Emilio, Bianca, Sara, María Camila, Emiliano Díaz, Mónica, Andrés González de Anistabueno Todos bienvenidos a clase de música amigos, bienvenidos a este espacio para divertirnos y gozar Todos los que me están escuchando se van a tocar la nariz Si me están escuchando se van a tocar las orejas Muy bien Y vamos a comenzar con una canción que dice Ya salió el sol Ya salió el sol Ya salió el sol Ya escuchó sonar la campana Las del corazón Amigos, vamos a despertar esos dedos, esas manos Diciendo ya salió el sol Eso es, estira bien, bien los brazos Bien, arriba, arriba Y estrellitas Ya salió el sol Brazos La amaneció Estrellitas Empezó la mañana y con ella Ale su corazón Brazos Y el corazón Me empezó Como la de el corazón Y si el corazón la de más rápido Eso es Brazos Ya salió el sol, amaneció, empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya salió el sol, amaneció, ya escuchó sonar la campana, late el corazón. Yo quiero ver quiénes de las pequeñas semillas trajeron hoy la cabeza, quiénes trajeron hoy la barriga, quiénes trajeron hoy los cachetes. ¿Quiénes trajeron hoy la lengua? Ya salió el sol, amaneció, empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya salió el sol, amaneció, ya escuchó sonar la campana, late el corazón. Y todo es arriba, arriba, arriba. Uy, no quiero ver saltando, ¿quiénes está saltando? Arriba saltando. Y más rápido, y vamos a ir más rápido. Salta, salta. Eso es, rápido, rápido, rápido. Ya salió el sol, amaneció, empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya salió el sol, amaneció, ya escuchó sonar la campana, late el corazón. Muy bien. Guau, esos corazones como laten de rápido que hasta acá los escuchamos y los sentimos así, uuuuh, como un temblor de corazones, me encantan. ¿Cómo están el niño o la niña? Que estén muy bien. Se va a tocar la frente y nos va a levantar dos deditos así, que están muy bien. ¡Qué rico verlos! Nos sentimos felices de iniciar esta semana con ustedes. Muy bien. Yo quiero ver qué instrumentos trajeron los amigos de Pequeñas Semillas a esta clase de hoy. Quiero ver cómo se mueven esos instrumentos y cómo suenan así. ¡Eso es! ¡Las maracas, mueven esas maracas! ¡Ahora sí las escucho! ¡Y... ¡ALTO! Cuando sea la luz roja nos vamos a quedar estatuas. Y cuando sea la luz verde Vamos a seguir, 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 seguir En esa bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz roja es hora de parar En esa bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz verde es hora de seguir, 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 seguir En esa bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz roja es hora de parar ¡Se quedan coquelados! En esa bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz roja es hora de seguir, 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 seguir ¡Eso es, amigos! Dílas, tienen que estar súper atentos Porque de repente esa bicicleta va a ir más rápido ¡Será! En esa bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz roja es hora de parar ¡Uy, se quedan en silencio todos esos instrumentos, mamá! En esa bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz roja es hora de parar En esa bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz roja es hora de parar ¡Uy, se quedan en silencio todos esos instrumentos, mamá! En esta bicicleta me gusta mi pasear Y cuando veo la luz roja es hora de parar ¿Será que se puede mover más rápido? ¿Quién cree que se puede mover? ¡Uy, se quedan en silencio! ¡Itsimoo! En esa bicicleta me gusta mi potear Y cuando veo la luz roja es hora de seguir, 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 seguir... ¡Uy, se quedan en silencio! En esa bicicleta me gusta mi potear Y cuando veo la luz roja es hora de parar ¿Será que se pueden mover más rápido? ¿Quién cree que se puede mover más rápido? Que me muestren los dientes ¿Quién se puede mover más rápido? En esta bicicleta me gusta mi pasión Y cuando me lloran la corretora de parar En esta bicicleta me gusta mi pasión Y cuando me lloran la corretora de seguir, seguir, seguir En esta bicicleta me gusta mi pasión Y cuando me lloran la corretora de parar ¡Ah! ¡Sí lo lograron! ¡Un aplauso para todos esos niños! Y todas esas niñas que lo lograron muy bien ¡Me encanta! ¡Me encanta! Porque cuando quedaron estas dos, se quedaron congelados Y cuando teníamos que seguir, siguieron bailando, saltando y corriendo ¡Muy bien! ¡Me divertí mucho! Veo maracas, veo tarritos con pepitas Veo guitarras, veo un violín ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Daniel! ¡Espectacular! Veo frasquitos con pepitas, veo pianos Me encantan todos estos instrumentos que trajeron hoy a la clase Yo quiero que se toquen los cachetes ¡Uy! Veo una guitarra de coco ¡Qué chévere! Que se toquen los cachetes el niño o la niña Que tiene una super memoria ¡Ay! Tienen una super memoria Yo les cuento una cosa Vamos a cantar la historia de la despelona Me encanta ese clarinete, también te trajiste a clase La despelona La despelona, imagínense que Por el dulce quedó sin pelo Por el dulce quedó sin ojos Por el dulce quedó sin boca Vamos a ver qué más se le cayó a la despelona Yo voy a cambiar de instrumento Igual que le sale una maraca Dice así, vamos a aprendernos primero Por mi mayor Las palabras de la despelona ¿Preparados? Dice así Por el vino perdí el pelo Por el dulce perdí el pelo Y me llama la despelada, la despelona ¡Ay de mí! Por el dulce quedé yo así Vamos a decir todos así ¡Ay de mí! Por el dulce quedé yo así ¿A quién más se le cayó el pelo? Como la despelona ¡Ay de mí! Por el dulce quedé yo así ¿Qué creen que se le cayó ahora a la despelona? ¡Los ojos! ¡Me gusta! Vamos a decir que quedó la deshojada, la despelada, la despelona ¡Uno, dos, tres, 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 tres Por el dulce perdí los ojos Por el dulce perdí los ojos Y me llaman la despelada, la despelada, la despelona ¡Ay de mí! Por el dulce quedé yo así ¿Qué se le cayó el pelo? ¿Qué se le cayó ahora a la despelona? ¿Qué se le ocurre? ¡Ah! La boca dice Isabela La boca se le cayó a la despelona Dicen la desbocada, la deshojada, la despelada, la despelona ¡Ay de mí! Por el dulce quedé yo así Por el dulce perdí la boca Por el dulce perdí la boca Y me llaman la desbocada, la deshojada, la despelada, la despelona ¡Ay de mí! Por el dulce quedé yo así ¡Uno más! ¿Qué más perdió la despelona? ¿Qué se les ocurre? Aquí los estoy mirando ¿Qué más perdió la despelona? Daniel dice las orejas Yo creo que sí perdió las orejas Se llaman la desorejada, la desbocada, la deshojada, la despelada, la despelona ¿Quién se acuerda de todo eso? ¡Ay! ¡Qué ejercicio de memoria tan importante! Por el dulce perdí la oreja Por el dulce perdí las orejas Y me llaman la desorejada, la desbocada, la deshojada, la despelada, la despelona ¡Ay de mí! Por el dulce quedé yo así ¡Uno más! ¿Qué más perdió la despelona? ¿Qué se les ocurre que perdió la despelona? ¿Los dientes? ¿Los dientes? Sí, la nariz ¿Quién dice que la nariz? La nariz Mira, María Gabriela dijo que la nariz Dice, la nariz Dice, la nariz Da, la desorejada, la desorejada, la desbocada, la despelada, la despelona ¡Ay de mí! Por el dulce que vendrá en ti Muy bien, espectacular Muéstame por favor Tus ojos Tu boca Tus orejas Tu nariz Y tu pelo Vamos a cantarla toda ¿Quién se acuerda de todas las palabras? Por el dulce que vendí la nariz Por el dulce que vendí la nariz Y me llaman la desnarigada La desorejada La desbocada La deshojada La despelada La despelona Ay, de mí Por el dulce que vendrá así Espectacular Venga, sobravísimo Se salvaron todos ustedes De perder todas esas partes del cuerpo Por el dulce Yo quiero mostrarte Cómo suenan mis pies ¿Quién trajo los pies hoy a clase? Mueve tus pies así Uy, sí, los trajeron Y hasta acá los escucho Alguien trajo las rodillas Escuchemos otra vez Cómo suenan los pies Y las rodillas Mira cómo suena mi cadera Uno, dos y tres Uno, dos y tres ¿A quién más le suena la cadera? ¿Sí? ¡Sí suena! Hasta acá los escucho Vamos a escuchar la cadera Las rodillas y los pies Rodillas Y pies ¡Guau! Esos niños de las pequeñas semillas Suenan muy lindo Y te voy a mostrar Cómo suena mi ombligo A ver, yo quiero ver El ombligo de Antonella Cómo suena ¡Ah! Mira cómo suena el ombligo de Antonella ¡Uy! ¡Sí suena! El de Juli también suena ¡Guau! Suenan súper Todos estos ombligos Vamos a devolvernos Desde el ombligo Hasta los pies ¡Uy! ¡Qué ombligo, Isabela! Desde el ombligo Hasta los pies Un, dos, tres Y La cadera Las rodillas Y los pies ¡Uy! ¡Qué lindo que suenan esos niños! Yo quiero ver Cómo suenan Los hombros De Luciana Luciana, ¿cómo suenan tus hombros? ¡Mira, mira cómo suenan los hombros! ¡Guau! Suenan súper Esos hombros Alejo ¿Cómo suenan tus hombros? Muévelos A ver cómo suenan ¡Ay! ¡Espectacular! Y la cadera Y la ombligo Y la cadera Y la cadera Y las rodillas Y los pies ¡Uy! Suenan espectacular Todos esos niños ¡Mira, Dios! ¡Vamos! Te voy a contar Que hay una escalera De subir Al sol De cinco escalones Que alguien me prestó Escúchala a ver Si la reconoces Dice así Hay una escalera Hay una escalera De subir Al sol De cinco escalones Que alguien me prestó Hay una escalera De subir Al sol De cinco escalones Que alguien me prestó Vamos a subir Todos los brazos arriba Vamos a bajar Ahora los brazos abajo Una escalerita Llevanta el compás Vamos a subir Brazos arriba Vamos a bajar Brazos abajo Una escalerita Llevanta el compás ¡Muy, muy bien! Ahora, ¿cómo vamos a proseguir Con los sonidos Que ya sabemos Que hace nuestro cuerpo? Dice así Do Tócate los pies Do 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 Tócate los pies Re 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 Toca tus rodillas Re Re Toca tus rodillas Mi 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 Toca tu cadera Mi 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 Toca tu cadera To Pa Pa Toca tu Pila Pa 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 Toca tu Pila Sol 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 Toca tus Obras Sol 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 Y te voy a mostrar cómo es que suena eso más rápidamente, dice así Hay una escalera de subir al sol, de cinco escalones que alguien me prestó Hay una escalera de subir al sol, de cinco escalones que alguien me prestó Vamos a subir, vamos a bajar, una escalera llevando el compás Vamos a subir, vamos a bajar, una escalera llevando el compás Vamos acá Do, re, mi, fa, se, se, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, se, se, fa, mi, re, do ¡Wow! ¡Muy bien! Do, 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 re, 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 mi, mi, fa, 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 sol, 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 sol Y nos devolvemos Sol, 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 pa, fa, mi, 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 re, mi, re, do, do Puedes tocar con tu instrumento Toca con tu instrumento la primera parte de la canción Hay una escalera de subir al sol, de cinco escalones que alguien me prestó Hay una escalera de subir al sol, de cinco escalones que alguien me prestó Vamos a bajar, una escalera llevando el compás Vamos a subir, vamos a bajar, una escalera llevando el compás Vamos a bajar, una escalera llevando el compás Do, re, mi, fa, 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 si, fa, mi, re, do Un aplauso de sonidos que suene pero hermoso Me encantó Gracias por compartir su música con nosotros Nos ponemos pero felices Escucha que por ahí viene un medio de transporte grande Y que suena chuchu Que puede ser algo grandote que suena chuchu Hay todo el cero pero clarísimamente, mira, en la zona hace chuchu Un tren Un tren Un tren Un tren Un tren Un tren Todos los niños me están hablando al tiempo y me dijeron clarísimamente que el barco hace chuchu Un tren Un nervioso Un tren Un tren Un tren Un tren Un kö Gary Estas son muy finis privados Esta es annoying Mueve tus manitos como un tren Un tren Eso es Todos arriba Todos muy bien Y cuando suene El pito del tren Todos vamos A voltearnos y hacer Chuchu Eso es, arriba Todos arriba Ricitos Que el tren se va El tren se va Saquen sus boletos Chuchu Que el tren se va El tren se va Saquen sus boletos Chuchu Suéna, suéna Suéna la campana Chuchu Suéna, suéna Suéna la campana Chuchu Que el tren se va El tren se va Saquen sus boletos No, no, no No, no El tren se va El tren se va Saquen sus boletos Esa ¿Tiene que ser Amigua? Más 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 ¿Quieres que se conecte ya? Di chao, va con la manito, chao. Di chao. Saquen sus goletos. El pencema, el pencema, saquen sus goletos. Bien amigos, mira, sacan una mano, sacan la otra, sacan como un tren. ¡Gracias! ¡Vamos a llevar las manos para un lado! ¿Y para otro? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Bien, trencito! El pencema, el pencema, saquen sus goletos. El pencema, el pencema, saquen sus goletos. ¡Chu, chu! ¡Abren! ¡Misas! Su banda, su banda... ¡Buena la campana! Soy tú... Fu עלa, su banda... ¡Buena la campana! Muy bien, amigos Qué rico he estado con ustedes esta tarde Ya saben, aquí son los profes de Música Mauro Y Magi, nos vemos Alegría, Pisa Y nos vemos en todos los días Un besito Que nos llegue hasta acabar el día Chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao